Hola, soy Eugenio Perea, responsable de la plataforma tecnológica Digital Energy en el área de negocio de redes eléctricas y planificación energética. Somos un grupo de investigadores que investigamos y desarrollamos soluciones basadas en inteligencia artificial y ciberseguridad aplicada al sector eléctrico, en concreto a la generación, transporte, distribución y uso final de la energía. Algunos ejemplos concretos podrían ser la securización de equipos electrónicos en los centros de transformación y subestaciones, la operación y mantenimiento de componentes y sistemas en la red eléctrica de distribución para mejor diagnóstico, para mejor mantenimiento predictivo de los mismos mediante, por ejemplo, gemelos digitales. También gestión de la demanda y cálculo predictivo de la flexibilidad para demanda y response. Atendemos, por último, toda la problemática de los espacios de datos, para el machine learning hacen falta datos y la cesión de datos con gobernanza y soberanía de los mismos entre los diferentes stakeholders. Gracias. 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 Gracias.